Hola, ¿qué tal estudiante? ¿Quieres aprender vocabulario de medios de comunicación y noticias? Bien, acompáñame. Soy el profesor Rafael Pérez y esta es tu lección de vocabulario de medios de comunicación y noticias. Al terminar esta lección, podrás utilizar este vocabulario en español. Vamos a empezar. Por favor, mira estas imágenes de medios de comunicación informativos. Tenemos el periódico. En él se escriben noticias, artículos de opinión, entrevistas y reportajes. También está la revista. En ella se escriben noticias, artículos, entrevistas y reportajes. También está la televisión. En ella hay programas como noticieros y documentales. También está el radio. En él hay entrevistas, reportajes y noticieros. Finalmente, tenemos el internet. En él hay noticias, documentales, entrevistas, artículos y videos informativos. Bien, ahora vamos a aprender vocabulario de acontecimientos comunes de noticias. Tenemos la independencia de, la invasión de, el asesinato de, la creación de, el nacimiento de, la crisis de, la caída de, la derrota de, el triunfo de, el aumento de, la llegada de, el golpe de estado de, o el golpe de estado en, el atentado de, o el atentado en, y la declaración de. Bien, ahora es tu turno de practicar. Por favor, escribe algunos de los textos informativos que puedes encontrar en los siguientes medios de comunicación. Tenemos el periódico, la revista, la televisión, el radio y el internet. ¿Qué textos informativos encuentras en el periódico? Muy bien. Noticias, artículos de opinión, entrevistas y reportajes. ¿Y en la revista? ¿Qué textos informativos encuentras aquí? Muy bien. Noticias, artículos, entrevistas y reportajes. Ahora, en la televisión. ¿Qué textos informativos encuentras aquí? Bien. Noticias, artículos de opinión, entrevistas y documentales. Bien. Noticias, artículos de opinión, entrevistas y documentales. Ahora, en el radio. ¿Qué textos informativos se pueden encontrar aquí? Bien. Entrevistas, reportajes y noticieros. ¿Y en el internet? ¿Qué textos informativos se pueden encontrar aquí? Muy bien. Noticias, documentales, entrevistas, artículos y videos informativos. Bien. Ahora, por favor, relaciona los siguientes acontecimientos de manera lógica. 1. La caída de... ¿Cuál opción? A. Los impuestos. B. Una nueva aplicación para comprar en línea. C. Las chivas en el último campeonato. D. El primer hijo del príncipe. E. Independencia fue encontrada. O. F. La dictadura. Muy bien. F. La caída de la dictadura. 2. El nacimiento de... ¿Cuál opción? A. B. C. D. O. E. D. El nacimiento del primer hijo del príncipe. 3. La creación de... ¿Cuál opción? C. D. La creación de una nueva aplicación para comprar en línea. 4. El triunfo de... ¿Cuál opción? Muy bien. C. El triunfo de las chivas en el último campeonato. 5. La declaración de... ¿Cuál opción? C. D. E. La declaración de independencia fue encontrada. 6. El aumento de... ¿Cuál opción? C. D. A. El aumento de los impuestos. Excelente. Has aprendido vocabulario de medios de comunicación y noticias. ¿Has pensado en todo el nuevo vocabulario que aprendiste hoy? ¿Quieres seguir aprendiendo español? Inscríbete en nuestros cursos personalizados. Acompáñame a la siguiente lección. Aprenderemos algunos verbos de transición. Hasta luego.